La misión es simple. Aseguren más efectivo que el enemigo. Manten un punto de desuso para tu equipo. Tú los guiarás. Saltemos de aquí. Atención a la zona de aterrizaje. Marqué un buen punto. Puntos de desfiro, respiro. El segundo entrando en el área. No dejan de disparar. ¡Hospitalizado! ¡Hospitalizado con el objetivo! ¡Gracias! 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 ¡Estoy maconfuegos! UAV enemigo arriba Soldado enemigo acercándose Necesitamos reconocimiento aquí UAV ingresando en la zona Soldado enemigo acercándose Enemigo entrando en el área Atención, UAV seco Regresamos a la... UAV enemigo arriba Yo te cubro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Va una defragmentación Ahora Enemigo entrando en el área Cuál de volver ha hecho ¡Aquí hay un ataque! UAB aliado arriba. Iniciando barrido del radar. UAB aliado arriba. UAB aliado arriba. UAB aliado arriba. Iniciando barrido del radar. UAB aliado arriba. Sigo acercándose. Destino marcado. ¡Me tienen en la mira! ¡No! ¡No! Armadura Jogger 2 en camino. ¡Aseguremos el paquete! ¡No! 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 Marcos 1, localizó un contrato de recompensa. Objetivo de recompensa identificado, destroza al bastardo. Objetivo de recompensa, 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 destroza al bastardo. Marco punto de reunión. Marco punto de reunión. Enemigo entrando en el área. Marco punto de reunión. 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 Rastream. Contacto para esos... Ataque de racimo aliado en camino UAB enemigo a... UAB aliado arriba, iniciando barrido del radar Me disparo, objetivo confirmado Contacto, objetivo confirmado Ataque de racimo Rastreando al enemigo Rastreando al enemigo Amenaza eliminado Lanzando de fragmentación Ataque de racimo Ataque de racimo Ataque de racimo Enemigo entrando en el área Ataque de racimo 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 Enemigo entrando en el área Ataque de racimo 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 Ataque de racimo